Esta grabando, esta grabando Oye Aquí Octavoy, representando a Zona Rebelde Les presento a Octavoy para ustedes Pa' luego No avisa a Lea, que es lo que, montale la fura Una vez Octavoy para todo el mundo Ahí en Youtube, tu sabes Le decía un juego serio Oye, no te voy a decir a él Se dice por ahí que Nosotros andiamos Y ellos están guillados Porque las firmas se las dieron a lo mejor A Zona Rebelde Nosotros somos los de dinero Lápiz, vamos para allá también, pa' Usa Tú sabes que es lo que es Nosotros lo usamos todo, porque somos de Youtube De este lado criminal y de este lado a Zona Rebelde Improvisando nuevamente J.Moyer que la monta Dame luz aquí Te vemos como la anda con una pinta de co-co-lo Rojo como amable Dime que es lo que es loco Yo tengo la llave Improvisando Que es lo que es que habla Eso es lo que va para allá de J.Po Tan satis Esto es para Youtube Oye, este mundo esperando a Zona Rebelde Los esperados No están tirando Tú lo vas a ver Pero sigan tirando que ustedes van cayendo Ya lo saben Oye, que es lo que es J.Bo está sofocado Ellos están guillados porque Memo está firmado Pila de pinta Tiene dos millones Pila de dinero Pila de dinero Tiene la vaca Dile que lo que es a mi gente salamanca Estamos aquí en la feria Improvisando con J.Bo, Big Memo Y todo su complot Prenden con nosotros porque estamos firmados Ustedes siempre siguen abajo y salados Oye, no nos tiren porque no sale la liga Nosotros somos mejores y aquí en Cienfuegos Nadie nos da la liga Oye, ya Improvisando nuevamente desde aquí de la estrellita Anoche me di cuenta que la novia en esa señorita Que lo me di Le ve kilogranos Aquí estoy con este y menos que mi hermano Oye, oye Zona Rebelde no hace coro con muchos hombres Ustedes si, de esas mujeres Tú peguen eso con nosotros Nosotros también Son demasiado profesionales para ustedes Nadie sale con nosotros Un sula2 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 Están quillao Porque estamos firmados Porque estamos montados Porque estamos firmados Son revelation Influen Los cantantes no se quillen Cuando lleguen a su teatro Y su gente nos aclame como siempre Oye, llegan los dueños de la zona Quítate Llegaron los que más le meten Quítate, quítate No quiero pisarte, boquetrapo No quiero pisarlo, boquetrapo Ustedes no saben como son Voy a improvisarme yo con esta tiradera El sol está asustado y ya le dio bojera Palomo ya no inventes J.Banga te improvisa El único rapero que con letras te hipnotiza Genario bojera, aquí vamos para la usa J.Boy y mi memo Dándole con la tusa Con la tusa se la voy a meter por el culo Él pensaba que era un guineo y era un plátano maduro Tú lo sabes, palomo ya era un bebé Si era un plátano maduro Ya yo sé que lo que es Te lo metieron todito Porque tú no eres de revés J.Banga nuevamente Como el presidente Anda con los nueve y yo ando con los veinte Dame luz Este es como el caje Ya esto es para Youtube ¿Quieren que haber una venta de cuerpo? Sabes, toda la gente de Nueva York Cacao Récord La compañía más fuerte Zona Reverte Muy pronto con videos para toda esa gente Dime Dime dale Récord Ay, barro, tú sabes que lo que es Sabes lo que es Ya Los cabeles No echale el maná, lo que sale es lo mejor Vamos a meternos para el estudio De este para adelante J.Boy Ok Pero el señor de Reloj Que nada me va empezando Zona Reverte Ya J.Boy y el señor de Reloj Dile, el señor de Reloj J.Boy y el señor de Reloj J.Boy y el señor de Reloj Tú lo sabes, Cacao Récord J.Boy y el señor de Reloj ¿Cuántas cuentas de Reloj No vale 2 millones de pesos ¿Esto lo va empezando? J.Boy y el señor de Reloj Eh, firmado ya Buzano Platino Tú lo sabes Palomo Suélteme en Baja La que hace para ustedes Oye, oye Si va a familia Les voy a hacer esta donación Llevanme en ese Reloj De Baito J.Boy J.Boy y el señor J.Boy y el señor J.Boy y el señor Palomo J.Boy y el señor J.Boy y el señor J.Boy y la señor J.Boy y el señor J.Boy y el señor Cuando ustedes evitan como nosotros Pueden hablar No anden con hombres Que ustedes son pájaros ¿Cómo? Lo sabemos, si Y si a ustedes están quillados porque a nosotros les gustamos Nosotros nada vamos hablando de ustedes Oye, 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 oye Oye, estamos pegados en la página de ustedes Estamos más pegados que ustedes Oye, ¿qué es lo que es? No le interesa Dímese el abrigo, loco, es una promesa No te lo apegas, te voy a decir por lo che Es foca que lo hay, eso vino de RD La carabela Es guato que le bala Al espacio de la anaconda que yo lo hago en la jaiva Oye, mis ropas son tan maniáticos Igual con las cojones de abones Tú a tu papá le robas los cuartos del colmadón Oye, y no ligas ni un pote, ni un anil Son las acos, ni una punita de agua Tienes que ligar como nosotros Eso no está, eso para donde No te vas a enseñar los cañones porque no estamos en él Ya El foca en la pista para que vea que lo quiere Porque tengo cuartos, para que suena algo mejor Porque aquí hay cuartos Quieren grabar con él, porque aquí hay cuartos Tengamos pinta heavy Aquí hay cuartos Aquí hay cuartos Enfócale ahí para que vea que tipo de tenis son esos Enfócale ahí Aquí hay un samara barato, palo Y aquí hay cuartos ¿Ustedes quieren cuartos? Vayan Andes Aébaro Cuando Andes J, Boy A toda la gente que sigue esto La rebelde de los criminales de reggae con En Youtube, en el show En Santiago y todo ese bajo Esperemos que nos toquen El reggae está un pala, son la rebelde Les voy a meter improvisado y es que lo que es Tanquillao, porque estamos filmando Tanquillao, porque andamos Esos son ellos pagando cuajas para venir para acá abajo Son donos, palomones Sigan hablando babas Sigan hablando babas que nosotros seguimos en sentido Esperando a Cacao para hacer un video en enero Para un tele rullido Poniendo, si os puedo en alto Monterrico mellador, el ingenio Tú lo sabes Tienen que grabar con Memo Ajá Porque ahí actual Pero no tienen la llave para grabar conmigo Unas enemigos, mueren Porque yo si soy asesino Como el botabón Te voy a mirar eso como un elevador Carrezo por los tenis y le sale el dedo mayor ¡Bien! 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 Ustedes no brillan ni con la ropa de nosotros Ellos lo saben ¡Bien! Oye No saben eso Pa ya Hay que lo que Oye que es lo que es, ya me mono tiene bozo Lo que si va a un family lo aprendió todo de nosotros Y la de mujeres, tenemos todas las pistas La melú con el reno que me lo dio una chamaquita Oye que es lo que es, monstruo Yo si tengo el arte, dale gu a la cadena Ahí metimos todos los guantes Y ahí se metió todos los cuartos, y ahí se metió toda la ropa Ustedes no salen con nosotros, les sale de su boca un bajo la boca Venimos con los Freddy Currube, llame de cámara aquí que tenemos aquí a John Bulle Con el hombre de la feria y con el hombre del dinero ¿Tú lo sabes? No hay dinero, papá Los criminales son los mejores, dice lo que es lo que no hay Oye, es rico, papá Para ustedes se hagan con mujeres, heavy Oye, esa es una de las estrellas de aquí de Meña 1 La mejor no son al revés No hay dinero, fuiste un aborto, loco Ya tan buen culo te sacó, por eso eres tan feo Un rugido, mamá No lo digo, porque aquí, esto es con mi hermano Cuando yo no lo sabe, ¿es lo que? Tiene en el baúl Loco, yo estoy alante, ya yo estoy en Bluetooth ¿Qué? ¡Vai,ắt,ắt! ¡Vai, coronavirus! lo que me da el mini mini